Tras la riña callejera protagonizada por la población migrante que ha llegado al municipio de Ocaña desde el vecino país de Venezuela, se busca implementar estrategias que permitan contrarrestar esta problemática que genera preocupación en la comunidad ocañera y las autoridades, puesto que ya son más de 9.000 los venezolanos que han llegado al municipio. Hemos venido generando las alertas a nivel departamental y nacional correspondientes. Hablamos que en el municipio de Ocaña existen aproximadamente 9.200 ciudadanos venezolanos sobre el mes de marzo. Pero como hemos podido ver, esta problemática sigue incrementando día a día. Estamos calculando que puede estar sobre un 15 o un 20% de incremento de esta población en el municipio de Ocaña. Y es así que se le ha pedido a las diferentes autoridades departamentales y nacionales que coayuden en esta situación. Esta problemática no solamente se está presentando en la región de Ocaña o el área del Catatumbo, sino también en toda la región de frontera. Y esperamos que el gobierno nacional tome las medidas correspondientes para permitirnos a nosotros contar con las herramientas, no solamente de actuación forzosa, sino también de brindar las oportunidades a ellos para que puedan estabilizar su estadía en el país. En oportunidades, las riñas entre venezolanos se han presentado por disputa de territorio. La invasión del espacio público, el cual ha ido en aumento. Para nosotros como administración municipal ha sido bastante difícil el control frente a los temas de espacio público. Recordemos que aproximadamente hemos tenido un incremento entre el 300 y el 400% del uso indebido del espacio público, producto de la llegada masiva a ciudadanos venezolanos. De todas maneras, eso no nos deja a nosotros de preocupar porque lo hemos dicho, no solamente en ese sector, sino en otros sectores. Sí hemos tenido disputas territoriales de las cuales a la Policía Nacional le ha tocado actuar. Y nosotros, de manera conjunta, hemos pedido a Migración que se tome los correctivos. Los días atrás ya realizamos un primer operativo con Migración. Esperamos, vuelvo y repito, que en los próximos días ya Migración también destine el personal suficiente para continuar con los controles en el municipio Caña. Recordemos que en estos momentos quienes tienen las facultades de deportar o hacer cualquier trámite frente al ingreso irregular de los ciudadanos venezolanos es Migración Colombia. Y en ese sentido las administraciones municipales estamos un poco maniatados. Es por esto que frente a las acciones que perturban la tranquilidad y la seguridad ciudadana, las cuales han sido protagonizadas por la población venezolana, se esperan se tomen las medidas correctivas pertinentes por parte de Migración Colombia y el gobierno departamental y nacional. Gracias. 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 Gracias.